Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Como podréis ver a través del título, hoy os traigo un vídeo sobre mi colección de perfumes. Este vídeo fue un vídeo bastante solicitado por algunas de vosotras en el canal y a través de vuestros comentarios. Me han dicho varias veces que os gustaría ver mi colección de perfumes. Sin embargo, he contestado a algunas personas diciendo que de hecho no tengo mucho que enseñar. Es una realidad y lo he comentado en alguno que otro vídeo que anteriormente, digamos así, con la más jovencita, sí que hace colección de perfumes porque siempre me fascinó los perfumes, me encantan. También os he comentado que tengo un olfacto bastante particular, o sea, el sentido del olor para mí es muy particular porque cambio muy rápidamente de esencia, o sea, el olor de las cosas se me cambia muy rápidamente a la nariz. No sé cómo explicar esto, o sea, que tengo un sentido del olfacto muy apurado que de hecho me incomoda mucho los olores, dependiendo de qué tipo de olores son y soy una persona que reage bastante dependiendo de cómo huelen las cosas, ¿vale? Así que con los perfumes tengo esta particularidad de que si consigo oler muchísimos perfumes a la vez y identificar sus notas, sus aromas, pero también muy rápidamente me harto, digamos así, del olor. O sea, que el olor a lo largo del tiempo, si fuera un perfume de gran cantidad, a lo largo del tiempo, si lo voy utilizando a diario, me va cambiando el olor y a una altura me deja de gustar o se me cambia el olor y ya no me parece igual como al principio. También los olores dependen mucho del pH de cada uno, si tenemos un pH más base o más ácido en la piel, lo que puede también cambiar el olor de los perfumes directamente en la piel, de lo que puede hacer el mismo perfume en otra persona. Así que todo esto es un poco relativo, ¿vale? Pero os voy a enseñar mis perfumes y diciendo desde ya que mi tipo de perfume favorito son los olores frutales, es decir, los olores frutales me gustan más de lo que los olores florales, aunque sin embargo están dentro de la categoría de florales. También me gustan mucho algunos olores orientales más fuertes, más intensos y también especiados que me gustan particularmente y bueno, algunos de que no me gustan para nada. Suelo gustar muchísimo de los perfumes de hombre, a mí casi todos me encantan, me encantan por el olor intenso porque me gustan mucho perfumes intensos y creo que también va más un poquito con mi personalidad. Así que nada, os voy a empezar, después de este rolo todo que os he soltado, os voy a empezar a hablar un poquito sobre lo que son mis perfumes que estoy utilizando de este momento y porque no os puedo enseñar muchos, porque son los que tengo utilizado o que tengo básicamente para cambiar unos por los otros y los que utilizo más. Es verdad que también tengo muchísimos perfumes de esta misma colección de que os hablaba, pero están en Portugal, así que no os puedo enseñar porque están en mi otra casa, así que no es posible enseñaros, pero os voy a enseñar lo que tengo utilizado más a menudo y lo que me gusta más. Voy a empezar por cositas muy básicas que siempre tengo y que os he enseñado ya en videos, hauls y en otros videos, que es los Body Spray de Mercadona, del Iplus, perfectamente normales. Este es de té verde fresco, lo que me gusta más es el azul, que lo tengo para terminar y que lo tengo que repor. Es una agua perfumada, o sea que no llega a ser un perfume, es un Body Spray, una agua perfumada que tiene esencia de té verde, a una de flor de naranjo, a una u otra cítrica o algo por el estilo y la azul. La que me gusta más es la verde y la azul porque a mí el olor de naranja no me gusta, ni el olor ni el sabor. Me gustan naranjas, me gusta zumo de naranja natural y no me gusta nada que tenga naranja, o sea ni olores ni sabores porque particularmente no me gusta nada. También debo decir que todo lo que huele a rosas o a algún tipo de flores tampoco me gusta para nada porque, y a veréis lo que os voy a decir porque tengo un perfume que verdaderamente huele a rosas, pero normalmente suelo odiar todos los perfumes que huelen a rosas o que vengan de algún tipo de flores porque se me cambia mucho en el olor y a una determinada altura me huele como a basura. Sí, me huele como una mezcla de basura, es un poco raro pero de hecho es así que mi nariz identifique el olor al final de algún tiempo, pero es muy subjetivo. Pues nada, sí que me gustan estos olores muy fresquitos porque siempre los utilizo como pulverizador por la casa, o sea como ambientador del hogar, como bruma de almohada, como para echar después de la ducha o mientras me estoy arreglando, para echar en la ropa, bueno, múltiples funciones que tengo de estos body sprays que me encantan, me encantan, me encantan. Otras cosas que tengo que también lo puedo más o menos asociar con esta misma función son todos los monogotas de Deli Plus Mercadona. Bueno, deciros todos, todos no, porque algunos olores no son básicamente mis prediletos, así que os voy a enseñar lo que para mí son mis favoritos. El de manzana que como podréis ver ahí tengo dos, un que está para terminar el otro de repuesto, es el monogotas de manzana de Deli Plus, que básicamente huele, segundo dicen, y es verdad porque ya lo he olido en la perfumería, huele igual que la manzanita verde de Donna Karen, New York, también conocida como D-K-N-Y, o D-K-N-Y, como lo queréis llamar. Así que básicamente este es un olor que me gusta mucho, algunos perduró más que otros, pero para mí me encantan. Tengo también el de mango, que es un poquito más empalagoso, ya os he dicho que me encantan los olores a frutos, son los perfumes que más me gustan, me gustan, pero sí que este es un poquito más empalagoso, pero sin embargo también me gusta bastante así para alternar. El de vainilla que aunque sea súper dulce es de mis favoritos, me encanta el olor que deja este perfume o este body spray o esta agua de colonia o como lo queréis llamar, y me encanta. A veces incluso son el pelo así un poquito a distancia, me encanta este olor que ven a vainilla, particularmente este olor de vainilla, porque ni todos me gustan y algunos me resultan verdaderamente empalagosos, pero este me encanta y eso lo repito siempre, a mi hijo también le gusta muchísimo, como ya os he comentado en otra ocasión. Y el de coco, que a mí el coco me chifla, me encanta todo lo que sea coco, sea agua de coco, coco la fruta, coco todo lo que tiene olor, sabor a coco, dulces de coco, todo me encanta de coco, pero algunas fragancias me resultan sí empalagosas. Creo que esta no está así tan bien conseguida, no huele a coco así de nada por demás, pero es un poquito artificial y eso sí que no me gusta tanto, así que lo alterno un poquito y tampoco deja así muchísimo olor a coco, o sea, para que no les gusta tanto el olor, os recomiendo. Y bueno, estos son básicamente todos los monogotas que normalmente repito y que me gustan y que voy alternando a diario, me encantan, me encantan, me encantan. Creo que es una buena alternativa para algo fresquito y bastante baratito. De Mercadona, aprovechando ahora que estamos hablando de cosas de Mercadona y de L Plus, de fragancias, porque últimamente tengo, sí, ha comprado más fragancias allí, porque para utilizar a diario, para algo normal y corriente, para ir a trabajar o lo que sea, sí que me gustan fragancias que no tengan bastante intensidad. Pero creo que las, perdón, creo que las fragancias de Mercadona de L Plus están muy bien conseguidas. Ya sabéis que normalmente Mercadona intenta hacer como una especie de clones, aunque hay varias empresas en el mercado haciendo clones de perfumes, pero a Mercadona le intenta hacer un poco clones de perfumes conocidos, pero a su manera, ¿vale? Algunos son bastante bien conseguidos y como fragancias, y aún no siendo clones o no siendo exactos, me parece y me resultan bastante interesantes, además porque el precio es bastante asquible. Por ejemplo, os voy a hablar de algo que han visto mogulón de veces por los vídeos, yo lo he comprado también un poco por ver vídeos y recomendación, que es el Rose Nude de Mercadona, ¿vale? Curiosamente, este es el segundo bote que tengo. Este Rose Nude es un perfume que huele a rosas, literalmente a rosas. Ya os he dicho que no me gustaba el olor, pero este olor en particular me encanta. No es que sea un olor que yo pueda utilizar muy a menudo, porque sí que me hace un poco de confusión, pero es un olor a rosas que verdaderamente me hace recordar las flores, las plantas, que es el olor que verdaderamente me encanta, porque me encanta el olor a rosas naturales. No me gustan solo los olores artificiales a rosas, como el olor de agua de rosas, que no me gusta nada, nada, nada. Pero este es un olor como rosas, pero con una mezcla de flor que me encanta, y es muy, 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 no sé, muy femenino, muy agradable. Incluso lo consigo identificar cuando las personas lo llevo en la calle, consigo perfectamente identificar qué olores pertenecen a quién, porque tengo un muy, muy bueno olor, digamos así, y normalmente suelo conseguir identificar qué perfumes las personas llevo si los conozco. Y este es uno de los cuales consigo perfectamente distinguir de los demás. Es un perfume muy bueno, es bastante barato, creo también, o dicen que es un clone del perfume normal y corriente de la firma Chloé, o sea, de los perfumes de Chloé. Y deciros, este sí que lo he olido en tienda, y lo he llevado aquí en la muñeca para comparar, y puedo deciros que es exacto. Hay una u otra nota que muy, muy, muy debajo que se puede diferenciar, pero nada que no pueda ser básicamente distinguible, porque es como un clone exacto, dura bastante en el cuerpo. Lo recomiendo si os gusta este tipo de olores, es muy floral, pero os recomiendo porque es verdaderamente un olor que a diario va bastante bien y marca una determinada presencia, que es lo que a mí me gusta. Más cositas entonces, creo que de Mercadona, ¿está todo? Sí, está todo. Os quiero hablar de un perfume que no me voy a extender mucho porque os he hablado sobre el último haul, que es el perfume de Royal Revolution de Kate Perry, de la cantante Kate Perry, es este que viene en este envase precioso, que me encanta, con el símbolocito real, viene en azul, es un perfume oriental con bastantes especies y también alguna que otra nota frutada. A mí me encanta este olor, es muy, muy agradable, o sea, tiene la combinación de todos los olores que efectivamente a mí me gustan, pero deciros que de lo utilizar a menudo, debido a mi pH de piel, quería en creer que era un perfume que me iba a durar más tiempo de lo que dura, porque efectivamente no me dura ni una hora en el cuerpo. Y la primera vez que lo probé, y sí que lo recomendé, incluso he puesto una foto en Instagram, hay personas que de hecho le va muy bien y que duran en el cuerpo, a mí particularmente no me dura así mucho, pero esto no pasa solamente con este perfume, lo quiero dejar bastante claro, me pasa con casi todos los perfumes, que los tengo que estar siempre, siempre repuesto, perdón, que los tengo que estar siempre, siempre reponiendo, porque básicamente se me van en un plis plas. Así que nada, pero me encanta, me encanta, me encanta, y su olor es muy, muy agradable, pero es más oriental, especiado, por si os gusta este tipo de olores. Más perfumes que me gustan, perdón, tenía un perfume de Mercadona, me estoy liando muchísimo con este vídeo. Tenía un perfume de Mercadona que sí que también me gusta, que es este perfume, probablemente no podréis ver el envase, está haciendo reflejo, es el Inciende for Her, o sea, Inciende para ella, es lo que tiene todo el envase dorado. Este perfume me encanta, me hace mucho recordar las fragancias de Thierry Muller, como puede ser el Angel o el Ángel Edemont, también de Thierry Muller. Son olores muy dulzones, muy intensos, muy cargados. Este perfume me encanta, es muy, muy intenso, muy a mi estilo, como me gustan perfumes intensos, que se hacen sentir a alguna distancia, digamos así, aunque sin embargo no llevo perfume a tope a ese punto, pero sí que me gusta. Y bueno, define básicamente mi personalidad, eso sí es muy, no sé, muy intenso. Me encanta el olor, lo que os puedo decir más o menos, es que puede eventualmente ser algún tipo de clon de Thierry Muller, o por ahí, por el estilo va, pero no os consigo describir qué tipo de olor es este perfume. Pero deciros que a mí me encanta, y este también dura bastante en el cuerpo, y este es de Mercadona. Más cositas, así que, que también podréis encontrar en Mercadona, pero en cualquier otra perfumaría, es el, perdón que está, voy a quitar aquí esta, esta pelotita, porque este perfume está un poquito sucio, porque mi hijo suele pillar todos los perfumes, y anda jugando con ellos. Este es el perfume de Don Algodón, este ya tiene bastante tiempo, incluso lo podréis ver que el líquido ya está un poquito más amarillento, de lo que es normal. Es el, la fragancia de Don Algodón, de toda la vida. Me encanta, es súper fresquito, súper olor a limpio, y siempre tengo una a la mano, porque creo que es un básico de toda la vida, para diario, para salir, solamente para echar un poquito de, de fragancia, creo que va bastante bien. No dura mucho, pero para mí es un olor de toda la vida. Creo que es un perfume que tengo, desde mis 14 años, casi sin error. Por lo tanto, que, que he crecido un poco conmigo este olor. Que me encanta. Y me recuerda también mucho a la infancia. Otras cositas que tengo de olores. Os voy a hablar de algunos perfumes que tengo que sean, como este de equivalencia, que es el número 004, que no hago ni idea ya de que sea. Pero os puedo decir que creo que este es el perfume clone, de Ralph Lauren, de un perfume de Ralph Lauren, lo que tiene el bote azul. Los perfumes de equivalenza, este lo he comprado en Portugal, pero los perfumes de equivalenza, son réplicas muy, muy buenas, para lo que cuestan, y para otras réplicas que he probado también. deciros que hay apenas dos impresas de réplicas o de clones de perfumes que me gustan, que es equivalenza y odema. Todas las otras que he probado, para mí, sinceramente, no valen el dinero, por muy baratas que sean. nombradamente, estas dos, que os voy a enseñar aquí, esta es la fragancia de Si, que podréis ver que Si, que de Si no tiene nada. Básicamente, lo que tiene es un clone, los dos son del chino, del bazar chino, uno es el clone del Si, de George Armani, creo que de Armani, por ahí debe de ser, de George Armani, tengo casi la certeza que sí que es, porque es una fragancia que me encanta, me encanta, me encanta, y algún día me dará la tentación de comprar, entonces hasta allá, lo compré un poco el clone, para ver qué tal. Me encanta esta fragancia, pero deciros que, si esta comes un poquito más intensa, dura un poquito más en el, en el cuerpo, pero tiene muchísimo alcohol, lo que hace con que estas fragancias, a mí me echen un poco para atrás. Y tengo también otra, que es de La Vida Bella, de, o La Bella Vida, que creo que es una fragancia de Nina Ricci, no quiero engañar, o La Vida Belle, o La Vida Belle, o algo así de Nina Ricci, y también me gusta muchísimo, me encantan, perdón, me encantan todos, pero todos los perfumes de Nina Ricci, me encantan, es una de las, digamos, una de las criadoras, perdón, porque me pica la nariz, es una de las criadoras, de perfumes que me encanta, uno de mis perfumes favoritos, de toda la vida, es, era un perfume de Nina Ricci, que fue descontinuado así, como nada, de un día para el otro, de la noche para el día, y con muchísima pena mía, porque era, siempre fue un de los perfumes que más me he gustado, pero ya ni me recuerdo el nombre de tan niña que era cuando lo recibí, y me encanta, y siempre lo intento buscar algo que va por el estilo, porque me encanta, era un olor súper frotado, súper agradable, y me encanta muchísimo, tengo también un perfume, por lo tanto, estos son todos los que va de clones, tengo también un perfume de Essence, que es una pequeña, muestra de una colección, y esta es la Candy Shop, Like a Day in a Candy Shop, ¿vale? Tengo por ahí más otro, como otro de la misma colección, dos o tres, los he comprado todos, son perfumes muy chiquitins, que los he comprado, esencialmente para llevar en el bolso, para sacar de un apuro, pero particularmente no me gustan para nada, no volveré a comprar productos de Essence o perfumes, porque básicamente duran muy, pero muy, muy poco, es decir, conforme lo están aplicando, ya se está evaporando el perfume, queda como una especie, un aire, digamos así, de olor, por el cuerpo, que, bueno, no es lo que busquen un perfume, por muy barato que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!